Hola, ¿qué tal? Me gustan, me gustan, me gustan Chino y este es un informativo para el canal. ¿Por qué informativo? Porque este sería el canal número uno, ya que hice otro nuevo canal, porque no podré ser partner en este canal, en el que se llama Tetemon. ¿Por qué no sería partner? Aquí dice, noticia, youtuber partnership elegibility, aviso, elegibilidad para socios de YouTube. Aquí va a ser partner con Maker Studios, o sea, RPM Network, es para si está viendo, con RPM, pero dicen, cuenta de Tet, el canal no sea desactivado para que supone un riesgo de generación de actividad. No vaya, no podemos pareja sin una cuenta válida de AdSense. Y me dice que presenta una operación aquí, pero se me hizo mucho rollo. Y si alguno de ustedes me puede ayudar a hacer esto, si alguno de ustedes me puede ayudar a hacer esto, cuando usted se puede ayudar a hacer ayuda, porque... Porque la verdad, me hice bolas y quiero empezar otra vez desde cero, ahorita ya he estado resumiendo unos videos, espero que no se enojen ni nada. Porque no se enojen ni nada, ya me están comentando, no, porque, ¿por qué estás resumiendo sus videos? Y le dije, no, pues porque motivos del... Yo pensé que iban a cerrar el canal y no me van a dar a poner por copyright, pero mi cuenta está excelente. He puesto música, me da esta con la música. He puesto música y no me sirven al canal de copyright y me departe, no es por copyright, es por eso, por lo de Google AdSense, o sea, le acabo todo. Y ahorita ya, este es mi nuevo canal, bien, aquí se llama Momonster Chino, no sé si lo pueden apreciar, es www.youtube.com, guión, o bueno, rayita user, rayita Momonster Chino, rayita videos, y luego view, bueno. Este es mi nuevo canal, ya tengo 15 suscriptores y 44 reproducciones. Ahorita de todos recibimos videos como el de tutoriales de cómo visualizar la interfaz, el de el internet, el de Instagram, el de Google AdSense, y las intros, y todo lo del Dan, o sea, lo del Team GFX, que diga, del Team GFX, y pues, les pido que se suscriban a este canal, que este ya va a ser mi canal principal, este, este antes era, esperen, no, estoy viendo nada, capan, esperen. Mierda, esperen, 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 mierda, mierda, esperen, esperen, tantito. Bueno, en lo que se carga. Yo cojo mi mando y me voy a mi cuarto, yo no molesto a nadie, yo no hago ningún daño. Bueno, vamos a bajarle. Bueno, este es el canal principal, el canal, el canal número uno, donde subiré este video. Y este será el canal dos, en este seguiré subiendo videos como series y eso, y en esto va a ser un unboxing que, eh, tengo grabados el unboxing del Nintendo, o, este es otro Nintendo, del Nintendo. Tengo el unboxing de, 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 de unas, de dos nuevas, de dos nuevas computadoras, una Lenovo GT4, G4, G4, G845, un unboxing de unos G7, no son estos, son otros. Y tengo otros, y tengo otros unboxings, como estos, estos, los que los voy a resubir. Este canal va a ser como que de tecnología, no sé. Y de tutoriales, este canal va a ser más, más tutoriales y este va a ser gamer. Así que, les pido su apoyo a este canal. Y ya, eh, ¿cuántos, ya vieron? Miren. Este va a ser el nuevo canal, ya llevamos cinco minutos, así que, les pido que se suscriban a este canal. Porque ese será mi nuevo canal principal, entre comillas. Así que, puto Google AdSense acabó todo. Si alguien me puede ayudar, le, con gusto, aceptaré esa ayuda. Porque, miren, he estado hablando con los de, RPM Studios, Maker Studios. Y me, me ponen siempre, cuenta AdSense, no válida. Y me dicen que presenté una operación aquí, pero no sé qué puta es eso. Y no me quiero meter en bolas. Pero si alguno de ustedes, por favor. Y me, y me dijeron, déjale estar chingando, porque, hasta que actives tu puta cuenta. Pero, ¿por qué me la desactivaron? Por click inactivo, por click. Haz de cuenta, en mis anuncios, yo le, dije que yo le daba dos clicks. Pero yo no le di nada, pero, pues ya ven. ¿Cómo le vas a ganar a, a una empresa tan grande como Google? Pero, pues, les pido mucho apoyo para el canal nuevo. Y, pues, es todo lo que les voy a decir. He estado resumiendo unos videos. Así que, dale, comenta y favorita este video. Y, por favor, suscríbete. Si te da huevo a ir a buscar el nuevo canal, te dejo en la descripción el, el nuevo canal, ¿no? Así que, nos vemos, gente, y les pido mucho su apoyo. Y, pues, puto Google, de mierda, cómete la Google AdSense.